hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mirad estamos en la tienda elcanario.com voy a hacer un inciso unos pajaritos de nitro que lo tenéis por aquí ahora van a ir al aviario que los tengo por aquí pero quería hacer un inciso porque las cosas son como son vamos a ver nosotros somos una tienda pequeña poquito a poco vamos creciendo creo que estamos viendo las cosas medianamente bien hay gente que es gilipollas que son gilipollas literalmente y se cree que soy tonto y yo de tonto no tengo nada nada porque como que llega como digo yo papilla y yo tengo las cámaras de seguridad yo lo miro todo todo sin que no me diga hay gente que es tonta que ya lo diré por internet que grabar un vídeo pero bueno a lo que vamos nosotros por ejemplo estábamos sacando nos vamos a poner porque no podemos tener pero mira los pedidos que vamos sacando estos son los de la mañana y empezamos por lo de la tarde vale que ya también están cogiendo a partir de lado cogemos hoy se nos ha hecho un poquito tarde van cogiendo es decir pero vamos a hacer legales legales cual francisco burgo intenta hacerle a mirar acá y mirada dos o tres minutos después seguimos se baja al fondo arriba se queda y así yo lo veo raro la verdad y a los rojos pero fin claro fin porque hago este vídeo mira porque os voy a decir la verdad ha venido una partida de caro fin que no ha llegado que no cumple con las exigencias de la tienda el canario puntocom vale mira que ésta que estaba para proveedor 100% mira esto de aquí que le pasa mira que a mí se pusieron contratos juan tú el caro si la fórmula campeón no va efectivamente mira no se pone esto es lo que más vendo la página web mira no se pone el agua roja no está roja creerme que no está roja yo voy a decir la verdad si os pasa eso que lo vi llevar a tiendas canario puntocom ponnos los conocimientos y te enviamos ese un poquito más la fórmula campeón tiene que ser que es lo que pasa que ha venido un lote que viene con macera de lo normal y no llega a explotar no explota no es que se veía es que no explota mira nosotros vamos trabajando la fórmula campeón esto viene lo ve esto viene de dinamarca o de no me acuerdo y vamos con una fecha buena qué pasa que nosotros podemos comprobar toda la fecha la ve no nosotros no podemos comprobar de no ha pasado una partida que ha llegado que no explota que no explota que no llega a explotar que no mira que no explota lo veo no que está mal literalmente que no ha pasado eso para el proveedor creéis los sacos hemos traído esta nueva esta nueva y mira cómo cambia primero el cambio el cambio el cambio la textura se nos ha pasado porque vendemos una barbaridad mira mira lo que la fórmula campeón que lo más potente del mundo mira pero tiene que estar no robo los dientes comparar con aquel mira la cabeza la fórmula campeón mira si os pasa lo ve es que este lote viene bueno porque yo eso va a la nevera pero te que estás que mi hermano siguiendo siendo pedido ahora están los trabajadores comiendo cuánto vendemos nosotros fórmula campeón entre 20 y 30 kilos semanales más o menos 30 kilos más nosotros tenemos si os pasa eso señores que yo estoy aquí para dar la cara que eso no está bueno que no está bueno que me llaméis que yo ya me había peleado en el proveedor con la madre que parió con todo el mundo pero tiene que tener usted tiene que tener robo más potente que hay que este si os pago algo mira que esto esto no tiene ni la mitad que esto es que no va no revienta mira que no está bueno si usted me lleva de la tienda el canario fórmula campeón que está aquí me envía un vídeo y a costo gratis o lo envío el bueno gratis es más si tenéis que hacer un pedido hasta abajo os regalo más del 2 o algo no más del doble no porque entonces ya esto es el coño de la bernarda pero eso lo recogería se lo envió yo el proveedor el proveedor me tiene que devolver dinero que se le venga le voy a perder una pasta porque me estoy callado como un zorro y esto lo comí con papas que no coño que yo ante todo criado una tienda de confianza esto no te lo dice ninguna tienda y mira y la fórmula campeón de tiene que que hacen que esto no se puede tirar los ríos porque lo contamina todo esto no se puede tirar pero esto es un rojo impresionante lo voy a tirar aquí enfrente pero este rojo es impresionante mira esto no es que contamine esto no tiene un río y parece que está lloviendo mirar la gata pero mira aquí pared de sangre mira lo veo no sangre rojo eh ahí se tiene que quedar mira lo veo como que ahí todavía no estoy disuelto del tos pero bueno así que para que hayan matado un cerdo la fórmula campeón que hace como un cerdo para que sepáis lo otro no ha reventado y digo la verdad y digo la verdad siempre me cargo la verdad para que lo sepáis que yo estoy aquí para decir las cuatro verdades que que se pudo de acuerdo conmigo que no se ha puesto que se pudo en contacto conmigo y esto no revienta esto está mirar es que no ha reventado lo ve la bola que no ha reventado sabe por qué flota por el cerumen que tiene no flota no ve no mira está transparente no revienta la fórmula campeón y punto así que ya sabéis ponerlo en contacto con la tienda a todos los clientes y yo estoy aquí para responder este producto está mal y yo respondo voy a llevar me voy a colgar poner en contacto con la tienda elcanario.com atiende martina martinucci que está aquí con lo con la gente y ya está que estoy aquí que errores tienen cualquier y se me va a pasar comprobar todos los lotes en un cubo disculparme ya sabéis que nosotros trabajamos con las mejores marcas las mejores condiciones y ahora mismo los número uno vale estamos por aquí ahora vendrán los demás trabajadores a hacer todos los pedidos mil millones de gracias gracias por verme ya sabéis que estamos y os respondo cualquier problema llevarme para la fórmula un campeón no me revienta y que lo miramos el pedido miramos la cantidad te lo enviamos vale mil millones de gracias gracias por estar aquí y hasta otra vez los canarios está otro amigo youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo y esperamos con la cafetera en gratis que estoy teniendo éxito viene todas las mañanas y se llena hasta luego